Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Me parezco a Bruno Mars Bruno Mars, a ver acá La panza ahí en el mar Si lo confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con Arnold Schwarzenegger A ver acá, con Arnold ¿A qué famosos se parecen o con qué famosos creen que los confundirían? No, yo a nadie ¿A nadie? Ni a mi familia Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Con este esposito Ella con este esposito, ya dijo ¿Tú hermano? Con mi hermano Llevala a la luna por mí ¿A qué famosos se parecen? Con Yuya Con Yuya Hola papuras ¿Tú amiga? Trae el gorro de los cumbia kings Cumbia kings, una de los A ver locos, ¿a qué famosos se parecen? Neymar Neymar Una jugadita, una jugadita Si los confundieran con un famoso, ¿con quién creen que sería? Me confunden con Bruce de... ¿cómo se llama? De Matilda Ajá ¿A qué famoso te pareces? Gerardo Ortiz Hora de Gerardo Ortiz ¿Quién se anima? Si la confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Yo creo que como Paquita, la del barrio Paquita, la del barrio Rata de dos patos Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? No, pues... Con Guiñac Yo soy tigreira Tigre y Guiñac Tú, carnal Con un borracho Con un borracho, ¿eh? Y la neta, pa' así, pa' sacarlo, pa' los camaradas de la nieve de enero ¿Qué mamada? Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Messi ¿Con Messi? Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con el vocalista del grupo firme ¿El vocalista del grupo firme? Que se siente ser feliz ¿A qué famosos se parecen? El H El H, el Mario Casas A ver, una miradita ahí para la cámara, a ver Ale, fea, eh, fea Haré como que no vi eso Si las confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Me dicen que a Selena Gomez ¿Con qué famoso creen que los confundirían o a qué famosos se parecen? Si, claro A ella con Nicki Minaj La Nicki Minaj ¿Qué es mi Nicki Minaj? ¿Qué es mi Nicki Minaj? Minimo ¿Tú, carnal? ¿A quién te parecen? Güey, es que él se parece a un pinche rey El más papacito rico, el más hermoso No cualquier rey de los supremos, ¿ok? La fina Pasen a ver a la duquesa de Bulgaria Eh, razona Esperemos les haya gustado muchísimo este videazo Vayan a seguirnos a nuestros Instagrams que están aquí abajito Y como ya saben raza, portense bien y bye ¡Vay! ¡Uh! Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN